Tú no podías estar en el mejor lugar. ¿Cómo no? Tú sabes el nombre. Ah, ¿estamos? Ok. Ok, esto es el JaguarTV. Estás viendo el JaguarTV.com Esta noche desde Rotterdam por la fiesta de Soka vs Dancehall. Muchos agradecimientos para Mr. Spice, para Dodge Soka Lovers, para NCBatman. Y para aquí los presentes, que tenemos a la señorita Angie. ¡Hola! ¿De dónde vienes Angie? República Dominicana, papi. Aquí tenemos también a Miguelina Mota, recién ganadora del Summer Carnival de Rotterdam. ¿De dónde estás? Yo soy de Holanda, de mi madre es de Curaçao, y mi padre es de Dominicana en el público, así que soy de Mix. La perfecta combinación. Hoy la fiesta de Soka vs Dancehall, representación o el culmen del final del año del desmadre caribeno. ¡No! 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 Ok! Pero estando aquí, ¿por qué no? ¿Qué mejor presentación que tener Miguelina para que nos introduzca en qué es el Summer Carnival? Bueno, desde el 12 de jubil de jubil de jubil de Curaçao, en un año que tengo este título, y represento el carnaval en Holanda, en Europa, en todo el mundo. En julio también hay un Summer Carnival Parade, y en la mayoría de veces hay 30 grupos, y la Curaçao tiene que abrir el carnaval. Es una gran experiencia, es una gran experiencia, es un weekend full de partidos, y mucha gente, es tan divertido, es realmente genial. ¿Cuál es la diferencia entre el carnaval y el Summer Carnival? Creo que la diferencia principal es que el carnaval aquí en Holanda, es solo un weekend. En Curaçao, es un año full, es una semana full, es un año full, es... Sí, se empieza en Januario, y se enda en March. En Curaçao, hay un festival de tumbas, hay una historia de adolescentes, hay una parada de niños, hay una parada de parada, hay una parada de parada donde tienen que decir goodbye. 3 meses, hay una parada de parada, ¿sí? Y en Holanda, solo tienes la Curaçao, que es una semana antes del carnaval, y en el frío, tenemos la Battle of Drums, y en el sábado, y en el sábado, y en el sábado, este año, también tenemos la party, así que... ¿Qué tipo de carnaval te recomiendo? Tal vez en el barrio, talvez en el barrio, y Gernidas, la Pr ridersa. Si lo teníamos el tiempo y el dinero, me gustaría ir a todos lados, las gracias a la Curaçao, todo el mundo. En todo el carnaval, iba a la Curaçao, lo sabes lo que es, y Martín, también me voy a perder. Así que si tengo el tiempo y el dinero, voy a ir a todos lados. Porque la cosa de Carnival es que la gente no juega. Ellos quieren ver cómo estás. Ellos quieren ver cómo estás disfrutando. Y como ella dijo, Angie, eres una gran familia. Y la cosa que todos tenemos es que todos amamos el Carnival. Así que cuando tienes eso como tu mente, estás disfrutando de ti. Así que en Holanda es todo. Sí, porque hay una gran familia. Todo el mundo ama el Carnival. Y eso es una cosa que te atrae a otra persona. Gracias, bravo, bravo, bravo. Gracias. Tú eres el ganador, pero ¿qué tipo de parte hay en el Carnival de la Carnival? Bueno, tuvimos tres reglas diferentes. Tenemos una regla en bikini. Sí. 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 Sí.